Su primer trabajo fue el Juan Sebastián Elcano. A partir de ahí, Feliciano Pastor comenzó a interesarse por la marquetería. Piezas sencillas que poco a poco se fueron complicando hasta llegar a realizar edificios como estos. De los objetos sacados a través de plantillas pasó a otros en los que tuvo que ingeniárselas hasta lograr subirlos arriba. Entre otras cosas lo que tienes que tener es mucha voluntad, muchas puertas de voluntad y muchos tesoros. Y decir esto, yo lo puedo sacar. Pues entonces es sentarme un día, otro, y cuando ya lo vea arranco. Porque yo mientras que no he visto en la imaginación la obra que la podía hacer, yo no he arrancado con ella. Yo me echo mis dibujos, mis cosas y, ah, pues sí, esto lo hago yo, esto lo puedo sacar yo. Y entonces después de unos días de estar viéndolo y tal, pues lanzarte a hacer el trabajo. Edificios que levantan el interés de los vecinos de Quintanar de la Orden como la ermita de la Virgen de la Piedad con la réplica del retablo y de la patrona en su interior. Otros ya desaparecidos, como el recreo, despiertan la nostalgia de quienes lo conocieron. Tampoco podía faltar la iglesia parroquial. En las primeras alturas las cogí con el metro y ya lo demás ahogí metro. Y luego un montón de fotografías para coger detalles, todas las paredes, yo qué sé, tienen muchos detalles que hay que sacarlos. Manos privilegiadas que han logrado reproducir el emblemático Castillo de Belmonte e incluso ha creado sus propias técnicas. Una madera muy finita que tengo yo, uno con contrachapado, el que forran las puertas de las viviendas y eso. De ahí saco unas tiritas estrechitas o más anchas en función de... Y luego pues recortar y voy haciendo, simulando a piedra. Cuando tengo unas pocas, visto una pared. Le doy cola blanca, transparente, le pego estas cositas y después le echo arena. Y así se me queda la fachada terminada. Dice no haber secretos para crear estas auténticas obras de ingeniería en miniatura. Solo querer hacerlo a base de dibujar es posible convertirlo en realidad.